¿Cómo no se va a merecer un aplauso? La reina del cante hondo, eso que quede bien asentado Cante hondo no, no Yo canto de todo y cante hondo es como que es flamenquito Yo no pellizqué Bueno, pero a mí esas pellizcadas me llegaron muy hondo Por eso digo el cante hondo No permite seguir Sí, sí, muchas gracias Bueno, ¿cuándo debutaste en el liceo? En el liceo, bueno, la semana que viene Estaremos allí todos los fines de semana de noviembre Y el primero de diciembre voy a tener invitados importantes ¿A quiénes van? ¿Qué, todos invitados ya no van a pagar nadie? Cada fin, en el escenario Escúchela, ponemos una Ah, rico, la dejas, claro No, no, porque crees que tengo invitado, dije Ya me estaba anotando Es un artista, señor En el escenario voy a tener el primer fin de semana a Guillermo Guiro El otro fin de semana a Teresa Parodi El otro fin de semana a Osvaldo Piro Piro va a hacer tango, seguro Siempre se repite Se repite, se repite No, no, es que no se repite Se repite con su grupo Si, si Después a Jaime Torres Si va Jaime Torres Asegúrese que lleve el charango ¿Eh? ¿No lo vas a llevar? No, le digo porque el otro día le invitamos un beneficio en Carapachá Y se olvidó el charango Un papelón Lo de la comisión directiva me querían matar Se comió dos empanadas Me decía Cuidado para que lo traje No come empanada. ¿Cómo querés? Se olvidó el charango. No, no. No, no. No, no. Se lo olvidó, Lolita. Usted asegúrese que lo lleve. No, no. O que lleve dos voladuras. Y en diciembre tiene. Gracias. El último fin de semana, que es diciembre, mis hijos. Ah, muy bien. No hay que hacer fiesta a partir del jueves. Pero sus hijos tocan el charango. El jueves sí, no. No, señor. Jaime Torres toca el charango. Jaime Torres. Ah, no, como estábamos en el tema charango. Y dijo que todos los hijos. No, está bien, está bien. Cada cual hace lo suyo de los hijos. Va a estar Mariana, va a cantar. Diego va a cantar. Marcelo. Y después nos unimos y cantamos todos. Dino sola, ¿no lo trajo a su esposo? No, no, no. Esta vez no me acompañó. Me lo dejó. El no le cacha. El no le cacha, dice. El no le cacha, le dicen al esposo. Perdón, perdón. ¿Usted lo conoce al esposo de la señora? Me casé gracias a él. No, me lo digo. ¿Cómo es eso? Le compré los anillos cuando tenía la joyería en la calle Juncala en 1300. Él me dio los anillos. ¿Ah, sí? Debe saber con qué cariño lo recuerdo. Bueno, me hace feliz que lo recuerde con cariño. Sí, que después anduve averiguando y en la calle Libertad me salía 40% menos. Pero serían distintos, señor. No, si no, serían... Eran un poco más finos, pero... Un poquito tarde, un poquito tarde para quejarse. Sí, no, no. Y al fin le va a reclamar. No, no, no. Digamos, la macana está hecha. Ya, bueno. No, no. Ojo, no la macana de haber comprado los anillos, sino de haberme casado. Está por ahí Clotilde, no quiero meterme en lío. Bueno, por favor, señor. Lolita, tus hijos. Sí. Contanos de tus hijos. ¿Dónde están? Bueno, mis hijos están... Cada uno en su actividad. Tengo a tres que están fuera, desgraciadamente. Sí, los tiene lejos, los tiene lejos. Están de pupilo los pines, ¿no? Sí. No están con ella. No, quiero decir que no están conmigo. Ahí está el Mar del Plata. Ahí está el Mar del Plata. Está no lejos, son cuatrocientos. Pero para una mamá sí. Para una mamá sí. Dijo una gran verdad. Yo tengo una cuñada que está en la capital y para mí está lejos. ¿Y por qué sí? ¿Usted dónde vive? Y yo soy de Carapachay. Ah. ¡Ey! ¿Está donde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? 14 minutos de auto. ¿Y no está? Sí, pero para mí tener a mi cuñada tan lejos, es tan lejos. Y bueno, no te equivoco tiene la señora que... Claro. No, no, por eso le estoy dando la razón. Por eso le estoy dando la razón. ¿Y qué tal? ¿Dieguito se casó ya? No. No, tiene 21 años todavía, joven. Señor, si digo que hubiera casado se hubiera enterado todo el país. Bueno, tampoco es Diego Torre. Ojo. ¿Quién es Diego? No, no es Diego Torre. No es el Diego Torre actor, sino... No es el Diego Torre futbolista, eso me decía. Ah, no. Ah, no, no, tampoco es Torre. Es la Torre. La Torre. ¿Te das cuenta cómo me hace meter a pata? No, sí. ¿Qué nombró a Diego Torre? A ver, contanos de los nietitos. Ah, los nietos divinos. Tengo dos nietos. No, no. No, 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 no me diga que Lolita Torre, esa cara fresca, esa cara rozagante, esa cara exerce, esa cara bella, ya es abuela. Sí, bisnietos. Sí, bisnietos. Ah, bien. Dos nietos, señor. Dos nietos, por ahora, espero tener más. Usted tendría que tener bisnietos ya. ¿Por qué se mete conmigo, señor? Señor, si esta cara tiene nietos, su cara tiene que tener bisnietos. Un momento, un momento, ya sincera, señor. Perdón, señor, qué dame, dame, a ver. 47, 48. Ahí está. Pero con muy mala vida. Pero no tendría bisnietos, señor, no tendría bisnietos. Bueno, ese es relativo. Mañana usted se casa con una bisabuela y sin querer pasa a tener bisnietos. Lo que le pasó a un amigo mío. ¿Ah, bisnietos? Muchachos, sí. Se casó con una señora que era bisabuela. Ajá. Tenía dos bisnietos. Sí. Se casa con ella y automáticamente el hombre pasa a tener bisnietos. Pero no eran de él. No eran de él. Claro. Y por eso el tipo no se veía en esa situación. Dice, ¿qué derecho hay a aquellos que no tengo ni siquiera nietos, de pronto aparezco con bisnietos? Y bueno, se casó con la señora. Es como si fueran él. Claro que la haga. Entonces yo le hice entender que no eran bisnietos lo que tenían. Ah, ¿no? No. ¿Qué es entonces, señor? Eran... No nietos. ¿Qué? ¿Qué? Más allá de los nietos. Bisnietastros. Ah. Si usted tiene un papá postizo, espada. Sí. Si usted tiene una mamá postiza, es madrastra. Claro, sí, sí. Si usted tiene una tía postiza, la vela porque no le interesa nada. Pero acá en este caso era un bisnietastro. Sí, sí, entiendo. ¿Qué es eso? Nos permite seguir hablando. Lolita, ¿cuántas películas filmaste? A ver. Le quería dejar mi tarjeta a Lolita para que se le haga llegar a su esposo. La voz de Carapacha y el diario que yo regenteo. La amiga de Vicenzi Rossi, llame cuando quiera, no tiene ningún problema. Acá tiene el número de fax, tiene el número de... Ah, con fax y todo. Este no, porque no. Sí, con fax. Con fax, qué maravilla. Bueno. Perfecto. El telex está en trámite, no lo tenemos todavía. Bueno, sí, la pelita, contame cuántas películas. ¿Tiene donde guardarla? No, pero ahora... Dame que se la traigo y después se la doy al clima. Películas son las veinte, veintitantas películas. Y te lo dijo, ¿fue la primera o no? Sí, la primera fue La Danza de la Fortuna. Ah, y de Guto Riverito ahí. La Danza de la Fortuna de Guto Riverito. La que tiene que ver Riverito con La Danza de la Fortuna, señor. La que tiene que ver Riverito con La Danza de la Fortuna, señor, no he trabajado en Riverito. ¿Recuerda quién es trabajado? Usted es moderno para ver películas, ¿eh? ¿Qué es lo que se quiere decir? 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 Perdón, señor. No, no, porque La Danza de la Fortuna tiene que ser amistos. Cuidado, cuidado, cuidado. Claro que se quiere decir. Pero yo tenía doce años. Por eso le estoy diciendo, más a mi favor. Era así. A ver, no se equivocará. Ay, no, le pido mil disculpas. No, 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 no. No, no es que la confundí, no. Rivero no debutó en La Danza de la Fortuna, ¿sabes dónde debutó? En Los Tres Berretines. Pero, señor, ¿qué tiene que ver Riverito con Los Tres Berretines? ¿Por qué Tres Berretines? Prode, Lotto y Quiñela, señor. Prode, Lotto y Quiñela, señor. Prode, Lotto y Quiñela. Ellos son los Tres Berretines, por lo menos en mi país, señor. Porque si quieren hablar ustedes solos, entonces yo qué hago. No, pero estábamos hablando solos, señor. No, porque usted, señor, parece que es interfirir entre América, River, Chile y Violita Torres. Usted está atrás, está adelante como cuando... Le pedimos disculpas por molestarlo a usted, señor. Además, un día que uno la casa solo, que viene sin el marido. Sí, sí, perdón, señor. Señor, perdón, ¿qué quiso decir con la señora? Lo que usted entendió. No, 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 no. Lo que usted entendió. Y lo que la señora pasó por alto y supo pasar por alto. Porque, ojo, que yo soy un admirador de la señora. Y le puedo hablar de una zarzamora, que tiene la zarzamora, que a toda hora llora, que llora por los rincunes. Yo que siempre reía y me subía. No, 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 no. No, 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 no. Le puso un sobrepaso. No, ¿cómo me sobrepaso? Yo no dejé pasarlo de mi marido. Llevamos treinta y tantos años de casada, que te imaginas. No, 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 no. ¿Qué sé dónde está mi marido? Y eso de la zarzamora, de la zarzamora, lo cantaba Lola Flores atortado. Lola Flores. Cielo andaluz, el de las luces de mayo, que el de mi joven y alegres de mi salvación. Cielo andaluz, el de incomparable esplendor, bajo tu liceo, con tu...